¡Señoras y señores! Bienvenidos al Donbass Arena. Estamos en Donen, estamos en Ucrania, estamos en la casa del conjunto del Shakhtar. Recuerden un equipo que ha ganado ni más ni menos que en los últimos 10 años. Seis ligas, tres copas y una copa de la UEFA. ¡Espectáculo aquí garantizado! Paco se enfrenta en el Madrid y el Barça y hoy me he acordado de Michael Laudrup, que llevó la camiseta de los dos equipos. Laudrup pidió sus mejores años en el Barcelona, pero decidió irse al Madrid en el 94-95 después de que Cruyff decidiera no renovarle el contrato. Ahí tienen la alineación del FC Barcelona en sus pantallas. Paco iban a jugar con un 4-3-3, imagino que con dos extremos abiertos y el 9 en punta. Este equipo tiene buenos atacantes en sus filas, Manolo, así que el entrenador ha decidido alinear a dos extremos para que le pongan balones al 9. Este es el equipo titular del Real Madrid. Lo pueden ver en sus pantallas. Bueno, estamos revisando la alineación de este equipo y vemos que van a jugar con un 4-3-3, con el punta algo retrasado. Sí, Manolo, es lo que ahora se llama falso 9. Sistema que puso de moda Guardiola en el Barça con Leo Messi. Oye, Paco, este Don Basarena lo visitamos bastante últimamente. Además de parar a la Eurocopa, los españoles han enfrentado al Sartac Donetsk alguna que otra vez. Sin ir más lejos, el Athletic de Niloao ganó aquí en la fase de grupos de la Champions del 2014 por 0-1. ¡Leo Messi! ¡Mal centro! ¡El balón no llegó a su destino! ¡Modrich! ¡Marcelo! ¿Qué te voy a decir, Paco? ¿Qué te voy a decir de Leo Messi? ¡Es Dios! ¡Es el número uno! ¡Es el mejor, Paco! Cuando está fino es imparable. Es que da igual que juegue en la punta del ataque o pegado a una banda. Es que como si baja a buscarla al centro del campo. Paco, tengo muchas ganas de ver a Hazard, posiblemente uno de los futbolistas más en forma del fútbol mundial. Con su velocidad y su capacidad de asociarse con los compañeros, hace subir el nivel de su equipo inmediatamente. Además tiene un regate mortal. A mí me vuelve loco, Hazard. ¡Semedo! ¡Qué buena pelota que busca la pulga Messi! Mete el balón al espacio. Centro y la bola rebota en la defensa. ¡Cross! Sin duda, este es el gran encuentro de club del que absolutamente todo el mundo está pendiente más que cualquier clásico inglés, italiano, alemán, argentino, brasileño o el que quiera, Paco. ¡El Madrid-Barça! Reconozcamos que en los últimos años las rivalidades Messi-Cristiano, Mourinho-Guardiola, Piqué-Ramos y demás choques extradeportivos han ayudado a calentar los partidos hasta un punto de ebullición, Manolo. ¡Y que siga, Paco! ¡Vidal! ¡Tambalón para Griezmann! ¡Griezmann! ¡Luis Suárez! ¡Modrig! ¡Modrig! ¡Casemiro! ¡Casemiro! ¡Benzema! ¡Carvajal! ¡Baran! ¡Modrig! ¡Va a buscar los apoyos de sus compañeros! ¡Mueve el balón por las proximidades del área! ¡Como toca en el cuero! ¡Tocando, triangulando, asociándose! ¡Así se nomina un partido! ¡Será saque de banda para el Madrid en las proximidades del área rival! ¡Bale! ¡Vaya balón le han centrado a Benzema! ¡Cuelgan la bola al área pero lo despejan! ¡Algo que sorprende del Barça es que ninguna de las polémicas o problemas institucionales que puedan tener de momento están afectando a la parcela deportiva! ¡Con una gran pase de Rakitic al hueco! ¡Ojito al chute de Messi! ¡Y gol de Messi! ¡Ahí ha demostrado por qué es el capitán del equipo! ¡Pleno de confianza y de definición, Manolo! ¡Muy bien, muy bien! ¡El realizador nos va a pasar la repetición de esta última acción! ¡Vistoria momentánea del Barça cuando se saca de centro! ¡Modrig! ¡Baran! ¡Modrig! ¡Carvajal! ¡Juega Bale! ¡Modrig! ¡El elférico lo recupera el Barça! ¡Entra en zona de peligro! ¡Suárez! ¡Jordi Alba! ¡El remate de cabeza va directamente a los guantes del portero! ¡Vidal! 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 ¡Rakitic! ¡Menudo pase tan malo! ¡Busquen! ¡Busquen! ¡Arturo Vidal! ¡Qué bien se anticipó y recuperó la pelota! ¡Busquen! 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 ¿Cuánto queda Ruiz? ¡Va a comenzar la segunda parte! ¡Recuerden! ¡Los merengues hacen jugar el balón! ¡Modrig! 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 ¡Kroos! ¡Benzema! ¡Gaffar! ¡Gaffar! ¡Benzema! ¡Toni Kroos! ¡Chuta a Gaffar! ¡Detiene la pelota Ter Stegen! ¡Busquen! 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 Mira, es muy difícil, Paco, que yo me muerda la lengua. Por eso quiero que tú hables claro. Opina sobre Messi en los primeros 45 minutos. Hasta ahora, su gol es el que le permite a su equipo ir por delante en el partido. Así que, buena primera parte la suya. ¡Otro pase perfecto, Iván! ¡Busquen! ¡Busquen! Envía perfectamente el balón a su compañero. ¡Carvajal! Le ha pegado tan fuerte, Paco, que lo ha sacado por la banda contraria. Parece que van a proceder a un cambio táctico. Bueno, van perdiendo y alguna ficha tiene que mover. No puede dejar todo igual. Ya veremos si le sale bien. No te alejes mucho por si hay novedades, Antonio. ¡Qué bien Hazard la pone al área! El centro sale de la zona de peligro. ¡Gridman! Madre. ¡Benzema! El cuero lo recupera el Barça. Suárez. La ocasión está ahí. Balón de bandera para Leo Messi. Pero vamos a ver, Paco, este chico no sabe definir. Tremendo, Manolo. Si yo fuera al portero le mandaba un jamón estas navidades. Leo Messi. Leo Messi. Ahí tenemos a James Rodríguez. Casemiro. Eden Hazard. ¡Qué bien se gira para proteger el cuero! Esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo. Griezmann con la pelota tiene varias opciones. Suárez. Leo Messi. Iván Riquitis con el cuero. ¡Ojo! Buen balón para el gallo Griezmann. Muy bien el portero que ataja la bola a la perfección. Jordi Alba. Sube por la banda y busca el pase. Alba. Pase tremendo de Jordi Alba para sus compañeros en el área. Dime cuánto queda Ruiz. Ya solo quedan diez minutos de partido sin contar el tiempo añadido. a ver qué nos deparan los últimos pases de este encuentro. Entendido. Gracias. No te despistes hermano. Entra en zona de peligro. Puede centrar. Que centro le acaban de dar a Messi. ¡Y gol de Messi! Ya lleva dos goles definitivamente. Hoy está de dulce. Aquí podemos contemplar el gol desde otra perspectiva. 2-0 en el marcador y encarrido en el partido. ¿Cuánto queda que tengo el coche ya arrancado hermano? Bueno pues aún tenemos cinco minutos por delante y lo que decide añadir el colegiado, claro. Gracias antonito. Hafa. Marcelo. Modric. Modric. Benzema. Pase inteligente de Benzema. Sale a por la pelota. Dime el tiempo añadido. Dos minutillos más, podría habernos regalado algo más, que estaba precioso esto Gracias Antonio, tomamos nota y seguimos con la narración El árbitro mira su cronómetro y dice que se acabó El Barça ganó el partido